Hola, les damos la bienvenida a Enlace Centroamérica desde Costa Rica. 25 candidatos a la presidencia se han presentado a las elecciones generales del 6 de febrero, una cifra récord en la historia de Costa Rica calificada como una de las democracias más sólidas de América Latina. Les contaremos sobre el posible retorno al poder de dos de los partidos tradicionales. Los costarricenses también elegirán entre decenas de candidatos de 38 partidos a los 57 representantes de la Asamblea Legislativa que deberán resolver las demandas de la sociedad costarricense. La más importante, la reactivación económica. Atender el déficit fiscal y el desempleo, recortar el gasto público, combatir la corrupción, gestionar la pandemia, modernizar el sector eléctrico y de transporte, mejorar la educación, son los asuntos más urgentes de resolver. Tras dos años de pandemia, la ciudadanía debate sobre cómo se debe manejar la emergencia sanitaria, si con medidas restrictivas para detener contagios y muertes o con un manejo más relajado que priorice la economía que ha sido fuertemente afectada por los cierres de fronteras, de negocios y de actividades sociales. Sin duda, seguimos teniendo un desempleo alto y un crecimiento económico, para decirlo de alguna manera tímido. Entonces, este es un tema que también está en la campaña. El estallido de al menos cuatro escándalos de corrupción recientes, como el caso llamado Cochinilla, que involucró a empresas de construcción e instituciones del gobierno y otros que han salpicado distintos poderes del Estado, ha hecho que se posicione en la agenda la lucha contra la corrupción. Es un tema que canaliza un malestar que tiene un sector importante de la población y básicamente hay varios candidatos que incluso utilizan una retórica populista para tratar de capitalizar este tipo de sentimientos y también de posiciones. En este 2022 existe la posibilidad de retorno al poder de uno de los dos partidos tradicionales, Liberación Nacional o Unidad Social Cristiana. José María Figueres, expresidente de la República e hijo del presidente que abolió el ejército, señalado de estar involucrado en un escándalo de corrupción en el pasado, es el candidato de Liberación, de centro-derecha. Por la Unidad Social Cristiana, también de centro-derecha, la candidata es Linette Saborío, ex vicepresidenta de la República. Ambos aspirantes se encuentran en los primeros lugares de preferencia en las encuestas, aunque todo indica que ningún candidato obtendría el triunfo en una primera vuelta. No se descarta una segunda ronda, en la que participe alguno de los aspirantes de partidos nuevos, ubicados entre el tercer y quinto lugar en intención de votos, como Fabricio Alvarado, periodista y pastor. Rodrigo Chávez, exfuncionario del Banco Mundial sancionado por esa entidad por un patrón de comportamiento inapropiado no deseado. Y José María Villalta, actual diputado por el Frente Amplio, de izquierda. El mandato de Carlos Alvarado, actual presidente, es el segundo consecutivo del partido Acción Ciudadana, uno que irrumpió como alternativa al tradicional bipartidismo en 2014, socialdemócrata y progresista, y que según las encuestas no tendría un tercer mandato seguido, algo que nunca ha logrado un partido en el país. Más del 40% de la población se encontraba indecisa sobre por quién votar a mediados de enero, pero a medida que se acerca el día los votantes van definiéndose. Una parte importante del electorado se decide en las urnas, por lo que la volatilidad es la principal característica del panorama electoral costarricense, aseguran los especialistas. La mayoría considero que son de relleno y hay dos preponderantes. Obviamente la población en general se está decantando por el tradicionalismo en uno y el cambio en el otro. Está un poco difícil, estamos muy indecisos por quién votar, porque eso está muy duro, la situación no se ve muy bien. Va a votar por Chávez, creo que es una persona que pienso que vendría a acomodar un poco la parte económica, que es lo que ahora está un poquito más golpeado, por toda la cuestión fiscal y demás. Si bien las propuestas de soluciones a los problemas que aquejan al país caldean el debate público, hay un tema sobre el que existe consenso casi absoluto y es la importancia de invertir en la salud. Los costarricenses se sienten orgullosos del robusto sistema de salud público con cobertura casi universal. Priorizar la salud podría ser una razón por la que los costarricenses viven más, con una esperanza de vida de más de 78 años, una de las más altas de América Latina. En Costa Rica se halla la península de Nicoya, una de 10 zonas azules del mundo, llamadas así por la longevidad de su población, superior a los 90 y 100 años. Estudios apuntan a que una alimentación y hábitos saludables, la unión familiar y una sólida espiritualidad son parte del secreto de una larga vida. Hasta aquí con este enlace Centroamérica sobre Costa Rica. Gracias por habernos acompañado. Para ver nuestros programas, síganos en France24 y France24.com.